Un inesperado hallazgo en el planeta Marte permite una nueva forma de buscar señales de vida. Bienvenidos a un nuevo documental. Si es la primera vez, me presento. Soy el ingeniero Idekel Morrison y aprecio decir a ver este contenido educativo. El robot Robert Curiosity realiza una importante detección en Marte, con muy relevantes datos desconocidos hasta ahora en una nueva emocionante técnica que ha ayudado a revelar más misterios de la historia del planeta rojo. Acompáñame en esta nueva aventura científica y tecnológica desde la perspectiva de un ingeniero. ¡Comencemos! En esta impresionante acumulación de arena o duna, formada por el viento en el planeta Marte, el robot Robert Curiosity ha encontrado importantes compuestos relevantes para la vida, en una región de 35 kilómetros de largo de dunas de color gris oscuro, en un cráter al que se le ha llamado Gale en Marte. A estas dunas marcianas le pusieron el nombre de Ralph Alger Bagnall, quien cruzó el desierto de Libia y fue uno de los primeros exploradores en adquirir un conocimiento profundo de la física detrás de las dunas de arena. Durante este recorrido del Robert Curiosity, fue la primera vez que los científicos exploraron un sistema de dunas activo en otro planeta. El robot Robert Curiosity utilizó todos los instrumentos científicos que lleva a bordo, además de las cámaras de ingeniería, NAPCAM y ASCAM, para recopilar observaciones y mediciones en esa inmensa duna marciana, observando las propiedades físicas de esas dunas de arena, su morfología y su composición. Todos esos datos, observaciones, mediciones, fotos y videos se enviaron desde el planeta Marte a los laboratorios científicos en nuestro planeta Tierra para su estudio a profundidad que se ha estado realizando durante cuatro años, generándose un descubrimiento inesperado que explicamos a continuación. Pero antes, te pido que nos apoyes, dándole me gusta a este video, que compartas este video con tus contactos y que te suscribas a este canal, activando las notificaciones, para que podamos seguir generando diariamente videos interesantes sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Cuento con tu apoyo en este esfuerzo por hacer contenido educativo. El robot rover Curiosity busca señales de vida en Marte. Con esta publicación científica de la prestigiosa revista Nature Astronomy, realizada el 1 de noviembre del año 2021, se dieron a conocer los resultados de la más prolongada investigación científica que logró procesar y analizar a profundidad los datos obtenidos por el robot rover Curiosity en las dunas de Marte. Según se detalla en la investigación, las muestras tomadas en las dunas contenían compuestos orgánicos. Específicamente se encontró en las muestras de arena, amoníaco y ácido benzoico, químicamente derivados, así como ácido fosfórico, fenol, varias moléculas portadoras de nitrógeno y compuestos de alto peso molecular que aún no han podido ser identificados. Recordemos que las moléculas orgánicas son el componente básico de la vida en la Tierra y podrían encontrarse también en otros lugares del cosmos. Por lo que este nuevo descubrimiento del explorador rover Curiosity, gracias a los datos generados por su laboratorio interno, revela moléculas orgánicas desconocidas hasta ahora en el planeta Marte. Un avance que podría conducir al desarrollo de mejores herramientas en la búsqueda de rastros químicos que den señales de vida en otros planetas. Aunque ninguna de las moléculas orgánicas identificadas en la arena es un signo inequívoco de vida, los resultados de la prestigiosa investigación sugieren que la técnica de experimentación aplicada por los instrumentos a bordo del rover podría ser un método eficaz para la búsqueda de moléculas orgánicas en futuras misiones de exploración espacial, porque este método no requirió que se utilizara el taladro de perforación. El robot rover Curiosity ha estado en búsqueda de señales de vida desde su aterrizaje en Marte en agosto del año 2012. Una de las principales misiones del Curiosity ha sido buscar rastros de moléculas orgánicas y señales de vida en los antiguos entornos habitables del planeta rojo, en este caso particular en el cráter marciano al que se le ha llamado Gale. La utilización de una nueva técnica de exploración con los instrumentos del rover Curiosity se produjo cuando los científicos de la NASA se preparaban para ejecutar por primera vez su experimento de química húmeda y tomar muestras de la roca marciana en la base del llamado Monte Sharp, pero de repente el taladro del rover Curiosity dejó de funcionar. Ante esa inesperada situación, los científicos de la NASA cambiaron entonces de estrategia y desarrollaron un sistema revisado para que el laboratorio de química húmeda comprobara la presencia de sustancias orgánicas. En lugar de pulverizar muestras de rocas hasta convertirlas en polvo, el robot tomó un poco de arena, la cual introdujo en su instrumento de análisis interno, ya que el robot está equipado con un laboratorio que al procesar y analizar las muestras permitió a los investigadores encontrar compuestos orgánicos que nunca se habían identificado en Marte. Para analizar este tipo de procesamiento, el laboratorio interno del rover Curiosity tiene un importante disolvente, pues cualquier rastro de compuestos orgánicos en Marte podría descomponerse fácilmente al calentarse. Los disolventes ayudan a realizar análisis químicos sin descomponer las moléculas, convirtiéndolas en formas derivadas. Así fue explicado en la publicación científica Science Alert, resaltando que este es un sistema inteligente que permite a los científicos analizar rápidamente el suelo marciano desde nuestro planeta Tierra con resultados emocionantes debido a la identificación de compuestos orgánicos que hasta el momento no se tenía registro de que existiesen en el planeta rojo. Los investigadores encontraron también la presencia de otras moléculas. Los científicos en el estudio, dirigidos por la astrobióloga Maeda Milán, del Centro de Vuelo Espacial Guttgart de la NASA, señalaron lo siguiente, cito, Este experimento de derivación en Marte ha ampliado el inventario de moléculas presentes en las muestras marcianas y ha demostrado ser una poderosa herramienta que permite seguir buscando moléculas orgánicas polares de revelación biótica o prebiótica. Termina la cita. Este nuevo descubrimiento se ha logrado a través de un experimento exitoso sin la necesidad de que el rover Curiosity utilizara su taladro, como ya explicamos, el cual fue finalmente reparado después de más de un año sin que el robot pudiese utilizarlo. Los ingenieros de la NASA desde el planeta Tierra pudieron ejecutar comandos que hicieron posible que el taladro volviera a ponerse en marcha, aunque cuando se logró ya los científicos sabían que las trazas de química húmeda podrían funcionar. Seguiremos atentos a los aportes que continúa realizando el robot rover Curiosity, el robot hermano del recientemente enviado robot rover Perseverance, que siguen descifrando poco a poco los misterios del planeta rojo, completando en cada nuevo desplazamiento las piezas del intrincado rompecabezas de la existencia de vida pasada en Marte. ¿Piensan ustedes que existió vida en el hoy aparentemente desolado planeta Marte? Leeré sus comentarios, opiniones y reflexiones. Gracias por ver el video. Como de costumbre, estamos muy agradecidos de que se informen y actualicen con nosotros. Es un placer que podamos brindarles las principales noticias, tendencias y novedades en materia de tecnología y telecomunicaciones desde la perspectiva de un ingeniero. No dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos identificas como ING Morrison y visitar audiencielectronica.net. Yo soy el ingeniero Idekel Morrison y les invito a que nos reencontremos en una próxima entrega.